¡Suscríbete al canal! Emi perdonó mucho a Estudiantes Y atención que ahora se quiere redimir el centro para Delprete ¡Lo tiene Godón! Jorge Rodríguez Pelota que viene para Zapiola Juega a Estudiantes ya a placer Gana 2 a 0 El remate de Zapiola tapó el arquero Tapó de manera magnífica Guillermo Burdizo el centro de Suki Arriba se metía Rogel ¡Le queda a Zapiola! Tremendo disparo de Franco Zapiola Era el triunfo de la que se salvó Alguno de los dos era campeón Y libera esa plaza Que automáticamente pasa a manos de Estudiantes ¿Quién está por debajo de Estudiantes? La luz a 3 Aplausos para Zapiola Y para el árbitro que cobró la falta para Estudiantes Pica a Godó y va Zapiola para Díaz La guarda otra vez Zapiola Gran pelota al segundo palo ¡El disparo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Luchetti notable! ¡Notable! ¡Ahí va Suki! ¡El centro cerrado! La quería Rogel Terminó respondiendo allí Bustos El rebote largo La pone Zapiola Buena pelota al área ¡Luchetti con una mano! El viernes Última fecha del fútbol argentino Resta definir Ya tenemos campeones Ya tenemos libertadores Falta Sudamericana Exacto Por eso partidos a la misma hora de mañana Se viene el centro de Zapiola Pasadito No quiere Liga Sánchez Miña Zapiola No puede Martínez Se va Se va Zapiola Tiró centro Salva Almada Lateral para Le marcó a San Lorenzo Le marcó a Argentinos La fecha pasada Asistencia incluida Pero es uno de los contratos que terminan Esperando que se viene estudiante Se la tiene en el área Paola ¡Ah! Le pegó débil Esperando el golpe Noguera Esperando el golpe de cabeza Zapiola Y Palavecino Para el impacto Lo deja Zapiola El centro Buena el segundo Para Noguera ¡A las manos! No sé Pelotazo que va a buscar arriba Para River Se pasa en definitiva Peña Peña Pelota Impulsa Zapiola Con el largo Godoy Balón Al área La buscaba Paulaza El rebote para Zapiola Y después se lo pierde increíblemente A Paulaza Lo tuvo Estudiantes Por último No llegó Tiro un centro Ya la vamos a repasar Con Bernarda Ahí viene el toque corto De Jorge Rodríguez Con Bárbara Rosquín La rebauticé Pelota para Zapiola Otra vez al arco Abajo el arquero Para la pelota Adentro De primera Buena Auche Corta Noguera Va recibiendo Zapiola Sale bien Zapiola Frena Zapiola De largo Auche Levanta la cabeza El zurdo Apertura hacia la derecha Jugando ya Para el uruguayo Debe ser los pases largos Terminó ganando Una muy buena oportunidad Producto justamente Del movimiento de Pagini Que genera una amplitud De espacio de maniobra Para que Zapiola Pueda trabajar Y se viene el zurdo Zapiola Buena pelota Se va entre Y va Estudiantes Ahí está Otra vez Va Zuculini El primer poste Viene el centro Saca a Paulasa Zapiola Este sabe Allí va Zapiola Lo habilita A Paulasa La va a cruzar Para Pellegrini O lo espera Zapiola Allí va Paulasa Zapiola Con el Enzo Fernández Que está amonestado Lateral para Estudiantes Arranca Sánchez Miño La pide Leandro Díaz Va a correr Por aquí abajo Zapiola Allí va Franco Zapiola Llega 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 Enganchó Falta Falta de recalde ¿Te parece? Rogel que intenta Se llevó puesto a todos Rogel Aquí está Zapiola Mirá que maniobra del pibe Bien por Zapiola La hizo bárbaro Tocó Está habilitado Godoy Godoy el centro Díaz Rufino Lucero Rufino Lucero Para Braida Domina Braida Queda corto el pase Al piso Zapiola Y falta Que se cuenta en el banco Otra vez Carbonero Ataca el equipo de Grosito La apertura es para Gerometa Gerometa Viene Gerometa La marca de Zapiola Termina recuperando Zapiola Después hay falta de Gerometa Una soncera A ver aquí Adelantado está esperando Godoy Pelota para Leandro Díaz Siempre Marinelli Cortó Sánchez Miño Sale Aguirre Garay Entregándola rapidísimo Por este lado Para Zapiola Cambio de frente La corre Y llega del prete Y sale muy bien Zuki Recién ahora vuelve Rogel Otro lujo que se da a estudiantes Y aquí va Zapiola La tira para Jaime Allovi La corre a Jovi Llega Llegó Laagi La noticia Tierra �ilia oit La 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 La